La hora es el camino Pero amigos de Boca Arrampadura Ténganlo por seguro Que Levi Mosquera Hurtado Será nuestro próximo alcalde del canto Entonces una otra campaña Que anteriormente me ofrecían cosas Y me prometían situaciones Hoy salen a decir que el clip no representa nada Yo quiero decirles que De mi familia el 96% Está unida Está unida y somos disciplinados Y somos firmes cuando tomamos las decisiones 29 si Dios quiera Amazacar a Leo y alcalde con el apoyo Todo el momento No lo dejes pasar No podemos ver El futuro el más allá Pero podemos orar Y podemos clamar Él nos escuchará Solo el joven podrá Solo el fuerte llegará Pero aquel que es sabio Y sus ojos abrirán Ayer me fui para el monte Y me perdí del camino Con Lewin en la alcaldía Gana el pobre Gana el niño Gana el pobre El rico y el campesino Un momento de triunfar Este es tu mejor momento No lo dejes pasar Este es tu mejor momento La unidad es el camino Lewin fuente conmigo Hoy me siento orgulloso de hacer parte del equipo de la unidad Orgulloso, no? Orgullosísimo Hoy les digo sin mentirle y sin equivocarme Personas como el doctor Lewin Son personas que pueden regir El gobierno del cantón del San Pablo Porque si no quiere trabajar No es porque no tiene estudio Estudio si tiene Y él conoce Porque este es de los candidatos Que primero fue aconsejado Cuando la persona viene de abajo Conoce todo El que ha aguantado hambre Conoce todo Si no hace las cosas Es porque No quiere Las campañas más económicas de la historia Es que entonces San Pablo Las ha hecho Lewin En el 2007 Perdí por 17 votos Y no tenía un peso el día de las elecciones Si se puede hacer política con amor Si se puede hacer política con convicción de desarrollo Esa es la invitación que les hago hoy Y estamos seguros que podemos hacer las grandes transformaciones Les habla Lewin Bosquera Hurtado Y quiero ser su alcalde Muchas gracias 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 Gracias